¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a 24 horas de la comunidad. Como siempre, un placer acompañarlos desde muy temprano, siempre con la mejor información. ¿Cómo estás? Hola, María. Estamos desplegados en varios puntos de la ciudad para darles la información de última hora que usted necesita saber para definirse como un ciudadano muy bien informado. Vemos ya nuestros equipos desplegados. Vamos a empezar con el adelanto de Paul Tutibén. Él nos cuenta que continúa las denuncias por la falta de medicamentos, insumos o los hospitales públicos. Sigue recorriendo estos centros de salud para encontrarse con la novedad de que es verdad. Todo lo que dicen los pacientes, los dolientes, es verdad. Están los hospitales abandonados. Estamos en plena emergencia, pero nadie hace nada. Paul, por favor, te escuchamos con este avance. Correcto. A esta hora, cuando son 5 de la mañana con 56 minutos, nos encontramos en esta ocasión en los exteriores del hospital Guayaquil, esto es, en el sector del suburbio de la ciudad, en el suburbio del puerto principal. Vamos a conversar con algunos ciudadanos para que nos indiquen cuáles son los medicamentos o insumos que los mandan a comprar. A esta hora, cuando son exactamente 5 de la mañana con 57 minutos, vamos a darle paso a nuestro compañero Alex Vargas. Tengo conocimiento que se encuentra en La Alborada, en un punto exacto donde los consumidores, los denominados hacheros, hacen de las suyas. Incluso se han tomado ese sector. Es terrible la situación en ese punto. Alex Vargas, usted continúa. ¿Qué tal? ¿Qué gusto, estimado Paul Tutibén, compañeros y amigos televidentes que están despertando esta hora de la mañana? Usted dirá, también están en otros sectores estos hacheros, pero al menos acá en la denuncia en el bocentro 5 de la decimaprimera etapa de La Alborada, precisamente en la Rodolfo Baquerizo. Muchos propietarios de locales, negocios que abren ya a esta hora de la mañana para atender al público la preocupación que está invadido de muchos consumidores y esto aleja al cliente. Hemos tomado contacto con la policía y no solamente en el que los alejen, sino también con personal de salud del municipio para que de esta manera les brinden la ayuda respectiva y sepan que tienen el medicamento, la comida, la cabida, para que de esta manera las autoridades tengan que responder y darle una solución. Que bueno, al menos como nosotros tenemos esta característica de que sean menos de 24 horas y reciban la ayuda de estos muchachos que vienen a dormir en este sector del norte de Guayaquil. Gracias compañeros, estaremos a la expectativa del desarrollo de la información que ustedes nos ofrecen. Por el momento vamos a cumplir con la agenda informativa que hemos planteado para usted. Sí, empezamos contándoles que hasta el próximo 5 de septiembre el gobierno a través del Plan 900 prioriza la aplicación de las segundas dosis. A partir del 6 de septiembre se retoma la aplicación de las primeras dosis a las personas que no la recibieron en la primera fase del plan oportunamente. Y por su parte el Ministerio de Salud informó que se cerraron varios puntos de vacunación en el país para conocer donde les toca. Eso es importante porque también en vista de cómo ha disminuido la cantidad de personas es de propósito tener muchos centros abiertos, entonces es por eso que lo han decidido de esta manera. Es importante recordar entonces la página a la que usted puede consultar donde puede acudir a vacunarse, lugarvacunacion.cne.gov.es. Asimismo la cartera de Estado actualiza todos los días en sus redes sociales los lugares donde se aplica la vacuna, así que hay que estar atentos y cumplir, cumplir. Vamos ahora a contarles lo que está pasando en las Islas Galápagos cuando son las 5 y 58 de la mañana. Sí, en las Islas Galápagos disminuye la afluencia de personas en busca de la vacuna contra el COVID-19 tras haber cubierto ya a más del 98% de la población. Según datos del Ministerio de Salud aún existe un porcentaje, pero mínimo, muy mínimo de adultos mayores que todavía no acceden a la primera dosis. En las Islas Galápagos las filas para recibir la vacuna contra el coronavirus desaparecieron y ahora son pocos los que llegan. Es lógico, más del 98% de la población ya está vacunada. Semanas atrás se colocaban entre 1.000 y 2.000 vacunas por día. Ahora no pasan de 100 en todo el archipiélago. Según datos del Ministerio de Salud, el 100% de la población entre 18 y 65 años ya está completamente inmunizada. Es decir, recibieron ambas dosis de la vacuna. De 12 a 17 años el 70%, de 65 años y más falta todavía, aunque el porcentaje es mínimo. Hemos iniciado ya la vacunación con los jóvenes y aspiramos, nos permitan comenzar con la vacunación con los niños. Hasta el 17 de agosto en Galápagos se reportaron 1.481 casos de COVID-19. En las Islas prácticamente los contagios desaparecieron. Sin embargo, esto no significa que no existen controles. Hay multas para quienes no utilicen la mascarilla. Incluso ya hay una ordenanza en que se va a cobrar una multa en caso de insistir en la utilización. De 90 dólares cuesta no usar la mascarilla. En los comercios saben que la vacuna ha ayudado a que los turistas vuelvan y con ellos la reactivación económica. Por tal razón, mantienen las normas de bioseguridad, tanto dentro como fuera de sus locales. Turismo sí tenemos, pero poco a poco van llegando. Vamos levantándonos poco a poco, porque ya siente confianza de que estamos vacunados. Pero obvio, tenemos que seguir continuando con las tapabocas. Este local, por ejemplo, está hecho de esa manera. Apenas tres mesas, apenas en cada mesa dos, cuatro sillas. Después de Galápagos, cuya cobertura es del 100%, el Oro es la segunda provincia del país con más primeras dosis aplicadas contra el coronavirus a la población de 16 a 49 años. Johanna Ramos, 24 horas. El hospital del tío Filodávila, ubicado en el Cantón Macha, la provincia del Oro, fue declarado en proceso de intervención. La falta de medicamentos, escasez de insumos médicos, algo que se repite en muchísimas casas de salud a nivel nacional, áreas inhabilitadas, equipos tecnológicos deficientes y una estructura notablemente afectada fueron algunas de las anomalías identificadas por el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, durante su recorrido por esta casa de salud. La jefatura zonal deberá realizar un seguimiento al centro hospitalario que fue visitado hace un mes por la ministra de Salud, Jimena Garzón, y pese a que ella estableció directrices, ninguna fue acatada. Ahí está. Es lo que hablamos. Ahí está. Muchos recorridos y recorridos se dan. Mucho recorrido, mucho recorrido. Que cada uno designe a una persona de confianza en la administración de estos hospitales para que empiecen a funcionar. Para que primero se sepan cuáles son las falencias, y segundo, empiece ya a funcionar. Pero estamos recorriendo mucho, e insisto en esta idea. Es imperdonable. Usted desde su visión supina, y con esto no es que quiero afectarles de ninguna manera, sino manifestarles que desde la visión de quien nunca ha sufrido la necesidad del medicamento o de la atención, dicen, ay, pero no tiene ni 100 días, y ya están jodiendo. Crean, hay personas que no pueden esperar ni media mañana, porque sufren con enfermedades crónicas y catastróficas, que necesitan atención diario. Esas personas no pueden esperar. Entonces, por eso es esta posición de exigir contundentemente rapidez en el proceso de rescatar los hospitales. Es la prioridad número uno, tanto como el COVID, porque hay tantos afectados por COVID como los afectados por lupus, por cáncer, por todas las enfermedades que acechan al género humano. Ahí es lo que yo no entiendo, Luis, y es que ya se dio una directriz hace un mes atrás, es decir, fue la ministra de Salud, hizo un recorrido, dio una orden, ¿por qué no se cumple? Es decir, ¿por qué no se hace caso a lo que la autoridad indica? Tiene que haber otro nuevo recorrido un mes después, con una autoridad superior, para que ahora sí se pretenda hacer caso de lo que les están diciendo. Hay que ver si es que esto pasa, porque en los otros recorridos... Nada. Nada, nada. Y el vicepresidente se ha pasado recorriendo dos meses, pues. Pero ¿y? ¿y? La gente sigue comprando medicina, implementos fuera de la calle. Con dinero que no tiene. Más pobre, pero usted sabe que quienes acuden al hospital son los que menos recursos tienen. No, señores, estamos en esta posición muy mal. Si alguien nos escucha en el círculo del gobierno, por favor, dígale al presidente, oye, ya, ya mucho recorrido, ya mucho reconocimiento de la crisis, ya vamos para los tres meses y no hay respuestas. La gente sigue sufriendo. Bueno, son las seis y tres de la mañana. Y justamente sobre ese tema, como lo decíamos, no solamente pasa en este hospital, sino que es a nivel nacional, porque existe desabastecimiento, falta de insumos en el hospital Francisco de Casa Gustavante. Ayer Tiven, Olu Tiven nos mostraba la problemática en la parte exterior. Ese es uno de los innumerables problemas que atraviesa esta casa de salud, porque no es el único. Pese a que los padres los envían a comprar medicamentos, los directivos insisten, ya dejen esa pantalla, quedan mal. Algunos duermen en las aceras, con cartones y colchas se cubren del frío de la madrugada. Otros duermen en los afaldes de las camionetas estacionadas a pocos metros del hospital. Son familiares de niños que están internados en el hospital Francisco de Casa Gustavante. Al ser de otras provincias y no tener recursos para descansar en una mejor situación, de esta forma lo hacen. A esto se suma la preocupación y angustia de los padres y familiares de los pacientes de la Casa de Salud al vivir una larga espera en los exteriores para tener información o comprar medicina o insumos necesarios para el tratamiento. ¿Cuánto le valió esta catétera en una farmacia particular? 30 centavos. ¿Y adentro no hay o sí hay? No hay. ¿La han mandado a comprar algo? Jeringuilla fue que nos mandaron a comprar y para preparación de su oral. Tengo amigos que han tenido que conseguir medicamentos 800 dólares para una encefalitis autoinmune y han tenido que comprar dos dosis. El hospital en muchas ocasiones no cuenta con especialistas. Carlos León llevó más de 18 horas esperando a uno de ellos para que atiendan a su hijo de dos años, que en medio de una travesura se tragó una moneda de 25 centavos. No había especialistas de las 3 de la tarde, imagínense. Dice que a las 7 de la mañana llega el otorrino. ¿Desde ayer tiene la moneda en la garganta a su hijo? Y sin comer ni nada, solo con un suerito que le pusieron. Luego de la denuncia que hizo con nosotros en vivo para los noticieros matinales, los directivos del hospital lo contactaron e intervinieron a su hijo. Se conoció que le retiraron la moneda de forma exitosa. A él incluso lo mandaron a comprar medicinas. Sí, me mandaron a comprar medicamentos, no hay aquí adentro, entonces... ¿Cuánto ha gastado en la farmacia? 15 dólares en dos cositas. Esta es la realidad que atraviesan las personas que llegan con sus familiares delicados, mientras que Luis Zavala, director asistencial del hospital Francisco de Casa Bustamante, asegura que cuentan con las medicinas e insumos suficientes para todos. De hecho, se está actualmente haciendo la investigación para ver qué fue lo que pasó, porque el hospital cuenta actualmente con jeringas, con algunos insumos y medicamentos que son básicos para la atención aquí en los pacientes que acudan al hospital. Se le consultó a Zavala sobre el único tomógrafo que cuenta el hospital, equipo que está dañado hace más de un año y no ha sido arreglado. Efectivamente está dañado. Se han hecho acercamientos con las empresas que son... para hacer los respectivos estudios de mercado y proceder a la reparación del mismo. El directivo al mencionar que están abastecidos con la medicina e insumos, le insistimos para constatar lo expuesto y así respondió. Bueno, las bodegas están abastecidas y toda esa parte. Realmente esa parte ya la maneja la parte administrativa de aquí en la institución. Yo manejo la parte médica. El gobierno nacional la semana pasada declaró en emergencia a 135 hospitales del Ministerio de Salud Pública se piensa invertir aproximadamente 43 millones de dólares para la compra de medicamentos e insumos médicos. La emergencia tendrá una duración de 60 días y el 24 de agosto se espera que arranque la etapa de abastecimiento progresivo. Paul Tutibén, 24 horas. Y vamos a continuar recorriendo los hospitales públicos para constatar las denuncias que nos llegan por la falta de medicamentos e insumos. Sí, estamos en contacto con Paul Tutibén, quien se encuentra en otra casa de salud. Paul, ¿dónde estás? Buen día. Así es Valeria Villalba, Luis Antonio Ruiz, amigos televidentes, todos muy buenos días. Son seis de la mañana con ocho minutos. Me encuentro exactamente en la parte externa del hospital Guayaquil. Esto es en el sector del suburbio del puerto principal. Como lo pueden ver a esta hora, se reactiva el comercio. Desde taxistas comienzan a llegar con los enfermitos, con los pacientes. Ya los familiares de los pacientes también están pendientes para recibir la atención oportuna para recibir el análisis de cada ciudadano que se encuentra internado en este hospital. Vamos a conversar. Estamos en vivo con un caballero que hace pocos minutos logré conversar. Tengo entendido que su hijo está internado. Amigos, muy buenos días. Diecisiete años. ¿Qué tiene su hijo? ¿Cómo está su retoño aquí? Ya está un poco mejorando, pero el azúcar se le había subido a 420, le llegó. ¿Qué tiene? ¿Qué le han dicho los médicos? Dicen que es diabetes. Porque se le había subido la glucosa y se le explotó y se declaró la diabetes. Está mejorcito y eso es lo más importante. Durante estos días usted ha gastado, tengo entendido que ha comprado medicamentos. ¿Qué le han mandado a comprar? Bueno, se le mandó a hacer exámenes y sueros, todo eso se lo mandaba. Por ejemplo, en exámenes, ¿cuánto ha gastado afuera? Bueno, exámenes aquí me han hecho, le han mandado a hacer unos cuantos y yo hice un solo examen. ¿Cuánto vale yo afuera del examen? Treinta dólares me costó. Y los medicamentos durante estos días, ¿cuánto usted cree que ha gastado por el hecho de estar aquí en este hospital que es público, no? No sé si ha gastado ya más o menos unos doscientos y pico, trescientos dólares. O sea, es una cantidad que muchas veces no hay en este momento, en esta situación. Es que no hay medicamentos, dicen aquí. No hay, por ejemplo, ¿qué no hay? Aquí prácticamente no hay casi nada, no hay nada, todo hay que comprar afuera. Lo importante es que ya está mejor subido. Sí. Que tenga buenos días, ¿no? Miren ustedes, es uno de tantos familiares de los pacientes que están internados aquí. Este hospital, por ser grande, tiene algunas entradas. Estamos justamente en la entrada principal y de lo que yo puedo visualizar ya a esta hora, están abriendo las farmacias particulares. Hay comercio aquí, siguen llegando más familiares. Por ser muy temprano, incluso se está esperando que los familiares que están adentro, aquí la situación es distinta al hospital Francisco de Casa Bustamante. No duermen los familiares de los pacientes en las aceras. Sí les dan la oportunidad para que descansen adentro. Lo que el señor que hace pocos minutos entrevistamos, él nos ha indicado que está esperando que salga su esposa que está cuidando a su hijo para él poder ingresar. Y de una me dijo que efectivamente lo mandan a comprar medicamentos. Él, de sus propias palabras, ha mencionado que ha gastado más de 200 dólares y eso que lleva pocos días internado su hijo. La idea es esa, continuar haciendo los recorridos porque las denuncias son constantes por parte de nuestros amigos televidentes. Y no necesariamente la falta de medicamentos se da en los hospitales grandes, también en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. He recibido distintas denuncias donde nos aseguran y nos piden que realicemos el recorrido oportuno también en estos centros de salud donde los ciudadanos prácticamente terminan pagando los medicamentos cuando los medicamentos deberían ser entregados por parte de los médicos, por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a continuar haciendo el recorrido cuando son exactamente 6 de la mañana con 11 minutos. Luis Antonio, Valeria Villalba, según el gobierno, a partir del 24, 25 de agosto se comienza a comprar de forma adecuada y oportuna mediante un concurso los medicamentos y los insumos. Para esto se va a invertir aproximadamente 43 millones de dólares. Son 135 hospitales del Ministerio de Salud Pública que están declarados emergencia ante la falta de medicamentos. Luis, Valeria, continúan ustedes. Gracias, Paul. Tres meses más en ese proceso hasta que por fin podamos hablar de que los hospitales están plenamente cubiertos en medicina. Algo que en serio se los digo, e insisto en esto, muchos dirán que pero si todavía no se sienta, pero tienen que todavía conocer la realidad. Tuvo 15 años de campaña política, pues. 15 años de campaña política. Y ya van tres meses en el ejercicio del poder. No es que no sabía, no es que no tenía conocimiento, no es que jamás pudo proyectar una solución. Nos debe el gobierno nacional muchísimo en esto y vamos a insistir en el tema. Es nuestra obligación periodística. Son las 6 y 12 de la mañana. Y nos contamos también que en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Lies, importante que lo sepa padres de familia, son ingresados con complicaciones respiratorias alrededor de 3 niños por día. Los especialistas indican que esta situación suele confundirse con COVID-19 por lo que se debe estar alerta a los síntomas para ayudar a los doctores en el diagnóstico. Que en la actualidad puede llegar a confundirse con cuadros de COVID-19 es lo que indican los especialistas. Pero lo cierto es que hoy en día, las complicaciones por cuadros gripales están en aumento en Guayaquil, que la principal razón es el cambio brusco de temperatura durante estos meses de verano, en donde por las mañanas el clima es bastante caluroso, mientras que por la tarde y entrada de la noche es todo lo contrario, frío y corrientes de viento. Y es lo que está afectando a nuestros niños. Los niños que no han sido diagnosticados aún con rinitis alérgica, con asma, que tienen antecedentes de padres riníticos, asmáticos, alérgicos, dermatitis atópica, son los que se hacen más susceptibles en esta época del año presentar estos cuadros de hiper reactividad bronquial que llamamos nosotros por los cambios bruscos de temperatura. En el hospital Teodoro Maldorado Carbo de Guayaquil, de los 60 infantes que son atendidos en emergencia, el 50% presentan algún tipo de cuadro respiratorio y alrededor de 3 son hospitalizados de forma diaria. Las complicaciones se dan además por dos razones fundamentales, subestimar los síntomas o la automedicación, ocultando la enfermedad. La tos se hace más productiva, el chico comienza con tos, con vómitos después de la tos, dolor abdominal, dolor torácico, y la mamá pensando que se trata de un simple catarrio, esperan en casa automedica. El mes de noviembre, según indican por las tendencias que manejan los especialistas, es el mes con las temperaturas más bajas, por lo que los médicos piden tener en cuenta las recomendaciones y señales de alerta para evitar complicaciones, como evitar baños a altas horas de la noche, paseos nocturnos al aire libre sin la correcta vestimenta. Y en estos momentos, más aún con el COVID-19 todavía en el país, el uso obligatorio de mascarilla y de presentar síntomas, acudir siempre a un especialista para la respectiva valoración. Ya lo ha 24 horas. Bueno, todo es a la espera en cuestión de salud en nuestro país. Hay que reconocerlo, el plan de vacunación es una oferta de campaña que se ha cumplido a cabalidad y con creces. Pero la deuda pendiente, la permanente, que es la atención a los hospitales, nos deja un saldo muy, muy grande. Esperamos que ya se pongan las pilas y hagan lo correcto. Son las 6 y 15 de la mañana. Momento de una pausa, amigos, pero pongan atención. Más adelante les contaremos que mediante el decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lazo, declaró como área reservada militar a los cerros de Montecristi y San Isidro en Manaví. Ya ya no hay nada que hacer. Ya está. Declarada área militar. Es área militar. Así se pongan patas arriba todos los acólitos de narcotráfico. Porque, perdónenme, pero eso es en lo que están construyendo o transformando a estos moradores. Y quién sabe con qué fines protervos se va a poner el radar. Y punto. Y también 25 sicarios que han cometido crímenes en Guayaquil fueron capturados por la policía desde abril hasta agosto. Las autoridades hicieron públicos los videos de sus apreciaciones. No se despegue que le va a dar gusto ver cómo cabeza contra piso. Seguimos cuando son las 6 y 19 de la mañana. Miren ustedes, no nos deja de sorprender este gobierno. En unas cosas andan como medio quedados patulecos. En otras, capacidad de decisión impresionante. Sí, mediante decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo declaró al cerro de Montecristi como área reservada militar de defensa, aunque en medio de Montecristi estaban patas arriba porque no querían. No querían, no querían, no querían, porque no querían. ¿Por qué? Porque daña la vegetación, porque rompe la cadena del viento, la cagüetería. Porque para la situación del narcotráfico, así de sencillo. Y quiere decir esto, de que se haya declarado de esta manera, a este punto, es que la instalación del radar para detección de narcotráfico no se detendrá y se lo va a instalar. Señores, esta es la guerra entre el bien y el mal. Ubíquese, ¿en qué parte está usted? La instalación de un radar para detectar narcoavionetas en el cerro Montecristi de Manaví no dará marcha atrás, pues este miércoles el presidente Guillermo Lazo, mediante el decreto ejecutivo 157, declaró al cerro como área reservada militar de defensa. Esto significa que en este lugar regirán las medidas de seguridad del tipo y alcance que sean necesarias. Pero, ¿se necesita un radar? Desde el gobierno dicen que sí, pues Ecuador enfrenta problemas de seguridad nacional, que han permitido el ingreso del narcotráfico. En los últimos 15, 20 años ya vamos casi a 30 aeronaves ilícitas, una decena de pistas clandestinas. Es más, existen provincias que ni siquiera tienen control aéreo. Una de ellas, Manaví. Es una de las áreas que tiene mayor afluencia de estos tráficos. También hay quienes piden que se hagan los controles, pues todo es una cadena, dicen. El narcotráfico ha derivado en delincuencia en Montecristi y esto detiene la reactivación económica. Y eso hace a temorizar al turismo. Droga, delincuencia, vienen de la mano, pues, y causan muchos estragos. Desde el Ministerio de Gobierno se señala que tras la negativa por los radares... Hay otro tipo de intereses que están vinculados en impedir que un sistema de control que va a convertir el tema de la movilización de la droga dentro de la provincia de Manaví reciba obstáculos y el radar es un obstáculo fundamental. El gobernador de la provincia es más específico aún. Claramente identificada está la vicealcaldesa de Montecristi. Había un concejal alterno del cantaumanta que estaba presente, es decir, es evidente que no eran solamente los comuneros, sino también estamos hablando de actores políticos, ¿no? Así que, en este caso, identificados a UNES. Las autoridades han señalado que la instalación en el cerro Montecristi se hace tras estudios técnicos y la intervención al cerro sería mínima. Los bosques en general son cerca de 8.000 hectáreas y si estamos hablando de 2.25 hectáreas que ya incluye el camino correspondiente, estamos hablando de una afectación del 0.03%. El cerro San Isidro también fue declarado como área reservada militar de defensa. La instalación de radar no da la marcha atrás y al parecer algunos comuneros tampoco. Mientras esto se resuelve, Manaví sigue sin control aéreo y el narcotráfico lo aprovecha. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Bueno, aquí la cosa es que por más de que estén ahí reunidos día y noche y se queden ahí intentando protestar, ya la decisión está tomada y el radar se lo va a poner. No puede ser posible cuántas pistas clandestinas nos han encontrado en estos últimos tiempos, en este último año, Luis Antonio. Y esta es una de las soluciones que se plantea para que se les haga más complicado por lo menos el hecho de transportar la droga. Y no puede ser posible que no quieran apoyar esta iniciativa o esta idea de tratar de parar esta mafia. inmoralmente es inaceptable. Pero también hay que reconocer que ahí hay un problema social porque seguramente el narcotráfico en ese punto del país hace lo que el Estado no hace. Y entonces para ellos es lo mejor. Pero no, no lo podemos permitir. Entonces, yo sí creo que es importante efectuar... Pero miren ustedes la cantidad de gente, por Dios, desorbitados, pobrecitos, ¿no? Preocupante también lo que mencionaba el gobernador, que había actores políticos dentro de esas manifestaciones. Ah, no, pues eso ya es otra cosa. Esos son los agentes del mal. Los pagados. O sea, esos son los más sabidos, ¿no? Los que mandan a las masas y ellos ven... Hay que identificarlos plenamente y despreciarlos. Nunca más el voto y de lejos, de lejos no hay que decir que alguna de esas malas vibras se les pegue porque son los más malos de los malos. El que apoya al narcotráfico, el que fomenta al narcotráfico, el que institucionaliza la actividad del microtráfico, son los más malos de los malos del mundo mundial. Así que, de lejitos con esa gente. Y bueno, nuestros amigos hermanos de Montecriste tendrán que entender que hay cosas con las que no podemos jugar ni desdoblar. La moral social, esa es una de ellas. Por supuesto, deben ser atendidos y el Estado debe de retomar ese sector para... A nombre de todos los ecuatorianos nos dan los servicios que seguramente reciben por parte de los bandidos. Pero esto es intolerable y deben asumirlo desde todo punto de vista así. Por salud moral, pública el Estado está haciendo lo correcto en el cerro de Montecriste. Son las 6 y 24 de la mañana. Y hablando de ese tema, pues el gobierno reconoce que Ecuador dejó de ser tan solo un país de tránsito para la droga y que enfrenta un problema mucho más serio. Según la ministra de gobierno, Alexandra Vela, se trabaja ya en la elaboración de un plan general para hacerle cara al problema. ¿A qué nos referimos? En el reportaje lo vamos a entender. Fue el viernes pasado que en esta vivienda en el norte de Guayaquil se decomisó 9.5 toneladas de cocaína valoradas en 450 millones de dólares. La segunda más grande incautación de droga en todo el mundo. Pero lo que se vio días atrás es solo la punta del iceberg. Para la ministra de gobierno, Alexandra Vela, esto refleja que Ecuador enfrenta un problema mucho más serio que ser un país de tránsito para la droga. Y que ya se está empezando a utilizar laboratorios para manejar la droga dentro del Ecuador. Esto significa que ha escalado el nivel de la inseguridad respecto de este tema. Y con el narcotráfico vienen otros delitos como el de las muertes violentas. En lo que va del año, solo en la provincia del Guayas se registran 360 asesinatos, 139 más que el año pasado. La ministra Vela dijo que el gobierno trabaja en un plan general para hacerle frente a esta problemática. Pero no estará listo pronto, adelantó. Espero que esté listo hasta el mes de diciembre de este año. En este momento hay planes específicos focalizados y plantearemos una propuesta de carácter global que implique a todos y cada uno de los segmentos de la sociedad ecuatoriana. Sobre una posible eliminación de la tabla de consumo de droga, Vela dijo que el debate está abierto, pero que es indudable que tras su aprobación en 2007, el consumo y con él los delitos se elevó. Yohana Ramos, 24 horas. Y escuche bien, se hicieron público en los videos de las capturas a los 25 sicarios que desde abril a agosto han cometido crímenes en Guayaquil, pero que han sido capturados en diferentes provincias del país. Excelente gestión de la Policía Nacional de haber grabado. Tenemos que ver y enrostrarle a lo que queda que este es el destino, que esta es la humillación que les espera. Ese es el trabajo que se cumple, efectivamente, pero ya lamentablemente la cadena se rompe ya en la parte judicial. Pero eso es otra historia, pero se los captura, se los captura, se los captura y van a ver cómo se lo hace. Porque también existen boletas para capturar a otros sujetos más que han teñido de sangre en las calles, sobre todo del puerto principal. Son momentos de las capturas a sicarios que han cometido hechos de sangre en la zona 8, sujetos de alta peligrosidad que permanecían escondidos en diferentes provincias. Autores directos de diferentes motivos de muerte. Hay integrantes de ciertas organizaciones delictivas ya conocidas acá en el largo delictivo. Desde abril a lo que va de agosto el bloque de búsqueda de la Policía Nacional han capturado a 25 sicarios en las provincias de Guayas, Manaví, Esmeralda, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Napo. Estas estadísticas son exclusivamente del último trimestre a raíz de que se nos levantó los índices de violencia criminal acá en el distrito metropolitano. Estos 25 sujetos son miembros de diferentes organizaciones delictivas, choneros, lagartos, lobos y águilas. Las unidades especializadas de la Policía Nacional actuaron para recabar las evidencias, los indicios que permitan a las autoridades completentes dirimir y disponer lo que corresponde en forma de derecho y lógicamente facilitar a la Policía Nacional su captura a través de las correspondientes boletas de detención. Agentes de la Dinased están desplegados por todo el país haciendo efectivas las boletas de captura. Catalina García, a 24 horas. Toma tu tomate. Ese es el destino de quienes delinquen matando a los demás. Son las 6 y 28 de la mañana. Está bajo una pausa pero atención porque les contaremos más adelante que la presencia de consumidores de drogas causa malestar en ciudadanos que habitan y trabajan en la etapa 11 de Alborada. Ahí se encuentra Alex Vargas haciendo seguimiento al tema y nos regala un avance de Alex que ya tenemos acompañado por la autoridad. Así es, ¿qué tal compañeros? Buenos días, qué gusto, estamos con la respuesta. En menos de 24 horas por supuesto la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil y la policía que todos los días tienen que llegar acá al Albo Centro 5 y pedirle que se retiren porque los propietarios de los locales y habitantes que tienen en sus domicilios dicen ya no aguantamos tantos hacheros en este sector. Vamos a canalizar la ayuda en qué consiste y de la manera como ellos canalizan para llevarlos hasta un albergue y por supuesto reciban el medicamento. Esto y mayores detalles siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Ya regresamos. Informe en vivo. Los propietarios de los locales comerciales y habitantes de la etapa 11 de la Almorada denuncian que en la zona existe exceso de cantidad de consumidores de droga y esperan que ya sean desalojados porque están afectando la actividad. Hemos hablado muchísimo de este tratamiento de esta ayuda que tiene que haber por parte de autoridades en este caso del Mides ya sabemos también que el municipio de Guayaquil tiene un programa de desintoxicación de droga entonces esto es lo que también se busca que las autoridades acudan al punto y brinden esta ayuda y también está Alex Vargas con más información también con el apoyo de la Policía Nacional para indicarnos cuáles serán las acciones en estos momentos a raíz de esta situación adelante Alex por favor buen día ¿Qué tal? ¿Qué gusto? 6 con 32 minutos no tengo ustedes en este momento el procedimiento por parte de la Policía junto con personal de salud del municipio están aquí tomando contacto acogiendo ya el clamor de auxilio por parte de muchos moradores habitantes propietarios de establecimientos y locales aquí en la Rodolfo Vaquerizo Alborada décima primera etapa de la Alborada dice que llaman a la policía la policía colabora ellos llegan los retiran pero al día siguiente vuelven entonces esto ya se ha vuelto terrible dicen que a medida que pasan los días se incrementan más llegan más consumidores muchos hacheritos entre jóvenes extranjeros como también muchachos que vienen del sur de Guayaquil y este es el punto porque dice que aquí cuidan carros y esas cosas para ganarse un dinerito vamos a tomar contacto con el teniente Christian Guano Luisa de la Policía Nacional siempre acogiendo el pedido de la comunidad y este es un verdadero problema también por ustedes cuando le llaman venga por favor oficial retiren a estos muchachos que están aquí nuevamente durmiendo en este punto ¿Cómo están? Muy buenos días sí, aquí tenemos esta situación con estas personas más que todo en las mañanas por parte de la ciudadanía cuando ellos ya se trasladan a sus lugares de trabajo ellos al momento de salir se encuentran con las personas durmiendo en el ingreso de sus domicilios entonces lo que nosotros nos llaman para que nosotros vengamos a retirar a las personas es el trabajo que nosotros lo realizamos y es el trabajo que está evidenciado en el chat comunitario que tenemos aquí en este sector y nos acercamos se les retira pero ellos vuelven es que también el problema dicen que ya los encuentran consumiendo droga el olor a la marihuana no pueden vivir así también pues los moradores y los propietarios de los locales claro ya se ha estado ahorita trabajando entre instituciones en este caso con la municipalidad este excelente proyecto que se está denominando un futuro sin drogas aquí con los jóvenes se están acogiendo entonces vamos a seguir en contacto con los compañeros de aquí de la dirección nacional de la municipalidad para continuar con este proyecto el cual se está aquí desarrollando de la manera más efectiva aquí conversando aquí con las personas que pernocten aquí en las noches muchas gracias teniente mi estimado ¿cuántos han acogido quieren la ayuda por parte de ustedes doctor Ángel Romano? buenos días el día de hoy nos encontramos haciendo el levantamiento de lo que son seis jóvenes que se encuentran dentro del consumo de drogas ellos a manera voluntaria han pedido que se les colabore que se les ayude y nosotros nos encargaremos de su proceso de recuperación ¿cuándo los llevan? los llevamos ahora al hospital bicentenario de Guayaquil para empezar la primera etapa que es la desintoxicación ok ok listo muchísimas gracias están las palabras del doctor Ángel Román está la policía nacional de los moradores poco quieren acercarse porque temen de una u otra forma algún tipo de represalia pero ya vamos a decirle que ellos están colaborando quieren la ayuda y por supuesto en compañía por parte de la policía nacional y personal de salud del municipio de Guayaquil lo que podemos dar a conocer muy bien una buena gestión se ha revisado ya entonces en el punto está intervenido podríamos decir y lo que viene después pues estoy segurísimo serán cosas buenas esa es la misión de nuestro espacio informativo y es el resultado de una comunidad que levanta su voz se organiza y pide ayuda y aquí tenemos respuestas por supuesto son las 6 y 36 de la mañana y siguiendo con otros temas es importante mencionar también que un conductor por evitar ser asaltado cuando circulaba por la avenida a las aguas se accidentó y su vehículo sufrió considerables daños la persona que invitó se era asaltada resultó herida y fue llevada a una clínica los sujetos que se movilizaban en otro automotor intentaron bloquear con los neumáticos hacia arriba quedó el vehículo negro luego de estrellarse primero con un muro y finalmente con un poste alumbrado público según testigos sujetos en otro carro bloquearon al conductor del automóvil para robarle pero él por impedir ser atracado aceleró y terminó volcándose le quieren robar y además se estrelló ahí allá adelante en el muro un carro pues salió soplado ya lo que se estrelló ya los males salieron para el lado una cámara de seguridad particular grabó el momento exacto cuando se estrella con el poste alumbrado público el conductor resultó herido él a los pocos minutos fue auxiliado por paramédicos y lo llevaron en una ambulancia a una clínica privada por su parte la ATM tomó procedimiento según versión del conductor otro vehículo le ha cerrado lo que es el paso por lo cual él pierde el control y se estrella con un pequeño muro de una vivienda lo cual produce que se vuelque la reacción del conductor fue no dejarse robar pero lamentablemente se accidentó y de esta forma quedó su vehículo prácticamente destruido con la ayuda de una plataforma fue remolcado y llevado al canchón de la ATM el accidente se registró en la avenida Las Aguas diagonal a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Norte de Guayaquil Paul Tutibé en 24 horas Bueno que queden las elecciones de ese insuceso vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información con más información de la ciudad de Guayaquil 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 de la ciudad de Guayaquil